Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de una capacitación especial que está relacionada más con el servicio y la necesidad de las personas. Como sabemos, la situación de la sociedad es cada vez más complicada y la tarea de un capellán era necesaria, o de varios capellanes, era necesaria en nuestra ciudad. ¿Esta capacitación se hizo online? Sí, gracias a Dios. Hemos acostumbrado a métodos nuevos. Y nos fue de mucha bendición. Fueron durante cuatro meses, todos los lunes. Y hemos visto tantas cosas que por ahí nos desconocían, ¿no? Y como Diego decía, cada vez hay que estar más preparado para estar a la altura de las circunstancias y la demanda de la gente. Ustedes ya son pastores. ¿Los faculta para hacer qué dentro de la Iglesia este tipo de acciones? O sigan haciendo las mismas acciones, pero con otra visión, con otra formación. Claro, yo creo que, por supuesto, cada vez que uno se prepara, más amplitud de pensamiento y visión tiene. Pero en este caso creo que se abren más puertas, ¿no? Lamentablemente, como siempre lo decimos, hay libertad religiosa, pero no hay igualdad de culto. Entonces, un capillán tiene acceso a muchos lugares. Por ejemplo, cuando hay alguna catástrofe, al sanatorio, a la clínica, un accidente, a los bomberos. Tenemos muchas puertas abiertas donde podemos prestar nuestro servicio. Muy bien. ¿Cuántas mujeres hay, Diego, en esta formación? Y la sociedad está conformada más por mujeres que por hombres. Así que este es el resultado natural de la presencia de la mujer. Así que, aparte, la mujer tiene, parece ser, es más proclive a realizar tareas de este orden, ¿no? De este tipo. Los hombres, por ahí, estamos más afectados a otro tipo de tareas. Pero, bueno, tenemos que estar también. Muy bien. ¿Y siempre fue así? ¿Siempre la mujer tuvo un lugar preponderante en la Iglesia? Sí, 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 sí. En la Iglesia, de 10 personas, 6, 7 son mujeres. Y 4 o 3 somos varones. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones por el logro. Quería decir algo, sí, por favor. Que esta capellanía tiene registro internacional. Nosotros tenemos una credencial que en la Corte Suprema Internacional de la Haya está respaldado por esto. Entonces, la credencial que tenemos para acceder a ello tienen que ser personas con total ausencia de antecedentes penales en otros ambientes como el Verás o alguna otra situación. Muy bien. Por eso es muy importante que la persona que desarrolle esa tarea sea una persona responsable, entregada, consagrada a este trabajo. Gracias. 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 Gracias.